Muy contentos por la expectativa que se generó, la cantidad de equipos que se inscribieron. Tenemos 20 equipos que están concursando, incluso algunos que vinieron de distintas partes de la provincia. Así que en minutos vamos a estar dando a conocer los desafíos que estos equipos van a proponer soluciones a través del trabajo colaborativo. Este Hackathon, que es un concurso de ideas innovadoras, ya es el segundo año que estamos haciendo este tipo de actividad. Un apoyo importante de la Mesa TIC, de las distintas instituciones que la componen y el trabajo colaborativo de la Mesa también se ve reflejado en esta actividad que justamente implica el trabajo colaborativo de equipos que son heterogéneos, que son formados libremente para resolver problemas de las comunidades. Luego de la presentación de los desafíos, ¿cómo sigue el trabajo? Bien, esto tenemos la particularidad que se presentan los desafíos y tienen los equipos 30 horas para estar desarrollando sus propuestas y las deben entregar antes del día de mañana a las 16 horas. Cabe aclarar que este es un proyecto que hemos presentado a la región del Véneto y hemos tenido el contributo, la contribución, el cofinanciamiento de la actividad que nos permite tener interesantes premios y un marco realmente muy lindo. ¿Hay ejes específicos para los desafíos? Son tres temas básicos que son energías renovables, reciclado y ambiente e infraestructura sustentable. Sobre esos tres ejes van a versar los desafíos que luego los equipos deben elegir uno libremente y proponer su solución. ¿Cómo están integrados los equipos, profesionales, estudiantes? Totalmente diversos, digamos. Hay estudiantes profesionales, grupos de arquitectos, de ingenieros, por allí egresados, otros que ya están pronto a hacerlos. Realmente es interesante porque a partir de la diversidad de la conformación de los equipos es que surgen las propuestas que son más innovadoras. Por último, ¿el resultado cuándo se da a conocer? El día 20 de diciembre a las 19 horas, aquí mismo en este salón, vamos a estar haciendo la presentación de los ganadores del hackathon con la entrega también de las distinciones para las... de acuerdo al orden de mérito que dé la Comisión Evaluadora, las distinciones para los equipos que han desarrollado las propuestas más interesantes.